El Hospital Universitario del Valle abrió un programa de ortogeriatría a través del cual se atenderá en el menor tiempo fracturas de cadera en adultos mayores producto en la mayoría de casos de caídas sufridas en su hogar. Pacientes que tienen dos años en espera del reemplazo de cadera y el Hospital Universitario del Valle ha fortalecido este programa y garantizará la oportunidad en el reemplazo de cadera máximo, máximo en cinco días. Señalan los expertos que la fractura de cadera es la primera causa de infección, mortalidad y de incapacidad funcional de los abuelitos que requieren de un reemplazo de cadera urgente y no son autorizados con oportunidad en la mayoría de casos. Aquí en el hospital recibimos un promedio anual de 400 fracturas con un porcentaje o una tasa de mortalidad alta. Este sería el primer programa en el país en hospital público en el que este programa de ortogeriatría busca disminuir la tasa de mortalidad. Con el programa se busca ofrecerle a los adultos mayores intervenciones antes de las 72 horas para disminuir la mortalidad. Esto incluye no solo la cirugía sino un manejo interdisciplinario. La idea es poder no solamente manejar el tema del paciente como tal sino también la familia y el posoperatorio. Este programa del HV abre la esperanza a cientos de abuelitos mayores de 65 años que ven afectada su rutina y la de sus familias y además disminuye los índices negativos en salud pública.